¡Qué emoción, por fin! Estoy demasiado feliz porque me urgía que pudieran ver este capítulo. Creo que siempre el conflicto entre el ser padre y la carrera. La carrera siempre gana. Arrancamos con Luis Miguel sintiéndose on top of the world. Y vemos como Cris Valdés empieza a salir en todas partes. En el coche, en la radio, hasta en la sopa. Llegamos Miki y yo. La estamos pasando bien y de repente empieza a sonar la canción de su rival. Esto hasta la madre de Cris Valdés. Y es la primera vez que vemos un poco esta competencia y Luis Miguel no muy contento de ver que hay un tema que está saliendo en todas partes. Llevas meses fuera del mapa, Miki. No importa quién seas, esos espacios se llenan. Patricio, en relación con Luis Miguel, es una contraparte, es una fuerza opositora que está siempre trabajando a favor y en contra de Luis Miguel al mismo tiempo. A estas alturas, Patricio Robles ya tiene una estrategia definida. Ya sabe cuáles son los elementos con los que puede jugar para manipular a Luis Miguel. La relación con su papá, lo que dejó ahí, necesita una figura paternal que venga a darle guía y que lo haga de una manera muy diferente a la que lo hacía Luisito Rey. Vámonos a Viña. Haz unos conciertos en Chile, en Argentina y nos regresamos. Me llamo Jack Duarte. Estoy interpretando a Cris Valdés y ahorita estamos en Viña del Mar. Yo acabo de terminar de cantar. Miki está a punto de cantar. Y, pues, en realidad es una relación muy interesante porque Luis Miguel y Cris se llevan desde hace muchísimo tiempo, y, pues, ahorita están los dos siendo los cantantes más cabrones de México. ¡Kiko! 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 ¡Ey! Oigan, ¿vieron el LP que me produjo? ¡Es un madrazo! ¡Es un madrazo de piquitos! Kiko Cibrián, que es uno de los personajes que entran en este capítulo, curiosamente también es el productor de todos los soundtracks de la serie. Pues, el último día grabando las canciones de la segunda temporada, diez, once días de estar grabando una canción al día, canciones dificilisísimas. ¿Cómo me mata tu mirada? Con Kiko Cibrián, que, bueno, no hay persona que conozca más de la música de Luis Miguel que Kiko, volvió a producir todos estos temas. O sea, no son las mismas maquetas o los mismos tracks que Luis Miguel usó. Todos son temas nuevos. Tengo un story room con un montón de Kiko. Que ya no uso, pero que usaba en esa época. La última vez que abrimí pedalera de guitarra, tengo la última lista del 98. Así, la lista que tocábamos en setlist. Con ustedes... la primera canción que me compuso el señor Kiko Cibrián. Su calor, su forma de caminar, tenso al hacia mí. Deja de llevar, por la música que incitar, nuestros cuerpos tienen parar. Deja de luchar, de razón para que me ames. Nuestro destino es así. Solo ve cómo me mata tu mirada. La última vez que te viste, estabas de este tamaño. El trabajar en la relación de Miki con Michelle, tanto joven como adulta, fue algo a lo que le pusimos mucho énfasis. Para mí lo más importante era que se sintiera una diferencia en el trato con ambas. Obviamente sigue siendo la misma persona, entonces tiene que haber ciertas similitudes, pero viniendo un poco de diferentes ángulos. Michelle es una adolescente y tiene 18 años y es una rebelde. Sabe perfecto lo que quiere. Michelle está discutiendo un poco con su mamá porque obviamente quiere volver a estar en contacto con Luis Miguel, que es su papá. Al final del día, Michelle sí está súper enternecida y es súper real este deseo como de cualquier hija, de tener una relación con su papá. ¿Ya me vas a decir que no puedes venir a la fiesta? Mi personaje es Sophie y soy la mamá de Michelle. Soy una mujer muy generosa, una muy buena mamá y una mujer muy valiente que finalmente decide tener a su hija y hacerla una mujer fuerte y valiente. ¿Estás aquí en México? No, yo creo que es grabado. Me dijo que iba a estar en Chile. Está en vivo, reina. Te dije que nunca iba a cambiar. Es el cumpleaños de Michelle. Y, pues, no está el papá. Casualmente, ve una entrevista de Luis Miguel donde dice que está en México y a Sophie le había dicho que estaba en Chile. Entonces, le quito la máscara a Sophie porque Sophie sigue confiando en él. En el cumpleaños de su hija, donde ella está más feliz, él no está aquí no porque está en Chile, sino porque no quiere estar. ¿Qué pedo, güey? Ya sé. Miki, dos horas, cabrón. Dos horas, güey. Perdón, perdón, perdón. Se me hizo tarde en el estudio, perdón. Creo que el único momento de toda la temporada, incluyendo la pasada, que vemos por fin a estos tres hermanos bien juntos es un momento súper bonito en la pista de hielo. Invito a mi hermano pequeño a patinar, Sergio, que lleva conmigo súper poco. Realmente no sé cómo hacerle para ser un buen hermano. La carrera y como muchas cosas, el personaje se siente muy abrumado. Es un gran ejemplo de cómo Luis Miguel trata de ser el mejor hermano que él puede ser para su manera. Creo que siempre el conflicto entre el ser padre y la carrera está ahí. El ser hermano o la carrera. Y la carrera siempre gana. Siempre, siempre puede más. ¡Gracias!